Hola amigos, hoy estoy haciendo un video de Helen, tienen que dar 50.000 likes, es que se me puso raro la voz La tienen que dar o si no, van a morir en su cama, la van a arrastrar las muñecas Entonces tírenlo, y no, y no, pizza y espagueti, y también jugos Adiós Hola y el vídeo es que no me veo no está poco sólo el volumen no entiendo nada es que transgredar 50 mil aig lo que dije un día pero vamos a dar like entonces aquí está nuestro experimento aquí estamos no saben que voy a cocinar si me dicen voy a cocinar mira se ha aprendido hay que más voy a tocar las voy a tocar la estufa ver qué se siente bien adiós chicos es que no puedo grabar tanto otro vídeo voy a grabar de mike entonces denle sus like o si no no van a tener pizza adiós